Ministerio del Interior Este trabajo que ustedes acaban de ver corresponde justamente a la coordinación que tenemos las unidades de inteligencia de la Policía Nacional con la Armada Ecuatoriana, en este caso a través del Comando de Guardacostas. Esta operación ha sido investigada por la Policía Nacional desde hace aproximadamente unos seis meses. Como parte hemos logrado determinar y ubicar que existe una organización que está enviando alcaloides, en este caso cocaína, hacia Centroamérica y desde ahí para ser distribuida tanto hacia Norteamérica como Europa y el resto del mundo. Salió la lancha de lo que tenemos conocimiento y las coordinaciones que se han realizado desde el límite fronterizo entre Ecuador y Colombia en el sector de Tumaco, llevando este alcaloide y también teniendo sitios en donde eran reabastecidos tanto de combustible, agua dulce, víveres, para poder llegar a los destinos previstos. El material ha sido ya fijado por criminalística, luego va a ser llevado hacia las instalaciones policiales para realizar la toma de muestras, el pesaje y demás procedimientos técnicos que el Departamento de Criminalística los realiza a fin de que sea puesto ya a órdenes de la autoridad competente como corresponde de acuerdo a la ley. El Comando de Guardacostas en una coordinación interinstitucional con la Policía Nacional ha logrado la captura de 700 kilogramos de presuntamente cocaína en alta mar. El día 19 del presente mes, aproximadamente 15 horas, avistó una embarcación menor de aproximadamente unos 10 metros de eslora. Esta, al darse cuenta de que iba siendo seguida por la Guardacosta y que había sido detectada, empezó a botar bultos para tratar de distraer la persecución, lográndose finalmente encontrar la droga puesta en una sonoboya y dos dispositivos aparentemente satelitales que ubicarían la misma para quienes la habían lanzado.